Pablito Aguilera, Pablito Aguilera no quiso, Don Pablo, Pablito, lo conozco yo, no quiso dar su versión y esto fue la salida de Pablo Aguilera y de Pablo Montero del teatro. Van a acabar conmigo, mira, permíteme tantito, abre mi camino, abre mi camino, pues por favor. ¿Por qué no querrá hablar, señor? Señor, ¿por qué no querrá hablar? Yo no opino nada, no vine a opinar. ¿A favor de Omar Suárez? Ni a decirles nada. ¿A favor de Omar Suárez? ¿Qué cree que diga su hermano en el cielo? No, no, él no está diciendo nada, él se está riendo de ustedes. ¿Por qué no querrá hablar de Omar Suárez? No está viendo cómo voy, tú no me consideras a mí, ¿verdad? ¿Pero cómo estás? Es que no sabemos cómo está. ¿Ha tenido contacto con Iván, Don Pablo? Sí. ¿Qué le dice? Ah, pues. ¿Y toda esta situación? No, él no me dice nada, no platicamos nada. ¿Cómo está la situación de la herencia, don Pablo? No, 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 no hablamos de herencia. Mira, me van a matar ustedes. Oigan, 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 oigan. A ver, espérense. Señor. No lo estamos colando. No lo estamos colando. Señor, ¿cómo ve lo que está? No, no voy a contestar nada. Por favor, déjenlo que suba. Se los agradezco. A ver, a ver, a ver, ¿para qué lo llevan? ¿Para qué lo llevan si el señor no sabe ni qué iba a decir? Pues no, él no está preparado a enfrentar a los medios, yo creo, ¿no? Que lo metan por atrás. ¿Qué? ¿Cómo, Mónica? Que lo metan por atrás, sí. No, que no lo lleven. Que no lo lleven. Si el señor no va a hablar porque no sabe, no tiene la capacidad, le da miedo, no tiene argumento, lo que sea, no lo llevas, o como dice Mónica, lo llevas y lo metes a un camerino hasta que, o a algún lugar, hasta que se vaya a la prensa. Que lo asesoren, o que lo asesoren por lo menos para dar, ¿no? Algunas respuestas que la prensa quiere, obviamente. El nombre a la obra, que ya mejor se llame Problema Eterno, hombre, de verdad, puros problemas al pobre Omar, pero bueno, Jerem, ojalá y ya esto se arregle para que también la gente de la producción empiece a trabajar porque de ahí come mucha gente, definitivamente. Ahora, yo no sé cómo esté la cosa, pero Omar debería checar sus abogados también, ¿no? Porque le está cobrando un dineral. Él tiene que dejar así de garantía un millón cuatrocientos mil pesos a la semana para poder abrir las puertas del teatro. Él tiene que dejar así de garantía que no es el menor de ruedas que no es el menor.